Hola chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo video tutorial de Dragon Quest Builders. Y en esta ocasión, de cómo obtener la receta de la montaña rusa. Y para que se ubiquen, estamos en la segunda isla, al noroeste del portal azul. Y bueno, una vez estando aquí, lo único que tenemos que hacer es reconstruir las vías del tren. Y bueno, para esto necesitaremos las vías inclinadas. Colocamos una por acá. Las vías rectas que pondremos justo por acá. Luego seguimos por las vías y colocaremos acá arribita una recta más. Luego lo que tenemos que hacer es bajar y colocar aquí una de las vías curvas. Bueno, la realidad no importa cómo lo coloquen. De todas formas se abrirá el cofre. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Les invito a pasarse por el canal y que vean las series activas de Dragon Quest Builders y World of Final Fantasy. Bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse los próximos. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias!